aquí en San Francisco de Macorís. Gracias por continuar en sintonía en esta cobertura especial a través de todos sus canales, también a través de las redes sociales, siguiendo todas las incidencias de este proceso de elecciones municipales extraordinarias 2020. Me encuentro en el sector Santa Ana de este municipio, específicamente en el Club Juan Pablo Duarte, donde funciona el colegio electoral 0181 y 0181A. Poca asistencia de los ciudadanos a votar en este recinto electoral y es el malestar que ha tenido la población y los delegados de los partidos, la poca asistencia en algunos recintos electorales de los ciudadanos a votar. Esto ha causado preocupación y en verdad ojalá se incremente la cantidad de personas que acuden a votar a partir del mediodía de este 15 de marzo. Vamos a ingresar nosotros al recinto electoral para constatar verdaderamente la situación hasta esta hora de la mañana. Las personas son revisadas antes de entrar al recinto y posteriormente ya el proceso que se sigue de manera normal. Vamos a conversar con el presidente de este centro de votación para ver cómo va hasta esta hora. Este es el proceso electoral. Presidente del colegio electoral, ¿qué tiene que decir evaluar el proceso hasta esta hora de la mañana en el día de hoy? Bueno, hasta ahora todo está transcurriendo normal. Todo está bien. ¿No se ha presentado ningún incidente? No, hasta ahora todo muy tranquilo. En relación a la hora de inicio, ¿fue todo puntual? Bueno, yo inicio aquí a las 7 de la mañana, todo normal, todo muy bien. La cantidad de votantes en relación a otras elecciones, ¿cómo es en el día de hoy el flujo de votantes? Bueno, el flujo está un poquito lento, un poquito lento, pero hasta ahora todo está tranquilo. Gracias a Dios. Continuamos en el Club Juan Pablo Duarte de este municipio de San Francisco de Macorizal. Como lo ha manifestado el presidente de este colegio electoral, ha sido un poquito tímida la participación de los ciudadanos en este centro de votación. También funciona aquí otro colegio electoral y, como ustedes pueden apreciar, continúan trabajando. La fila está aún con pocos ciudadanos. El presidente de este colegio electoral, ¿cómo transcurre hasta esta hora? Todo normal, gracias a Dios. ¿Cuántos votantes tiene este colegio electoral? Aquí votan 530 y algo. Más o menos un equivalente, ¿cuánto han votado? 100 y algo, 120 por ahí. O sea, eso quiere decir que hay pocos votantes hasta esta hora de la mañana. Sí, pero esperamos que después de la una de la tarde ya se incremente. Bien, muchísimas gracias. Continúa esta gran preocupación. Los presidentes, la mayoría de los centros de votaciones a los cuales hemos acudido, hace referencia a la poca asistencia de la ciudadanía. Eso es evidente. Lo de coronavirus ha afectado a las votaciones y la situación actual política que vive el país luego de la crisis electoral de las suspendidas elecciones del pasado 16 de febrero. A ustedes agradecer que continúen en sintonía a través de Telenor todas sus frecuencias, con esta cobertura total, llevando todas las incidencias de las elecciones extraordinarias municipales. Hoy, 15 de marzo, donde el país acude a votar y a seleccionar quiénes van a dirigir los municipios que componen todas las provincias del país. El deporte nos hace nuestra deleita, a mí y a mi compañera.